Un total de 36 kits que incluyen Likiliki, Cotizas y Sombrero recibieron los artistas llaneros agrupados en la Corporación Cantellano, liderada por el Consejero Municipal Cultural Eduardo Alzate. Vamos a entregar estos kits llaneros, Eduardo, que bueno, porque es una labor en la que en cada una de las diferentes circunstancias de la vida y en el ejercicio profesional de ustedes, es necesario, no solamente la identidad, sino que sientan los turistas, los locales, donde se presentan, y por qué no decirlo, si es en un restaurante, en cualquier escenario donde estén, que tienen el respaldo, hacen parte y tienen un representante en la institucionalidad. Durante el acto de entrega, el alcalde Wilmar Barbosa agradeció la confianza depositada en él durante estos cuatro años. Por su parte, Eduardo Alzate, consejero municipal, dijo que fue un gran trabajo el hecho con Corcumbi y que siempre encontraron en el director a una persona dispuesta a ayudar y a cumplir.